¿Qué pareció? Son 47. Bueno, buenas tardes. Aquí estamos con Raquel Pérez, la viuda de José Manuel Arcos. Ya hace 13 meses, desde que fuera asesinado por ese delincuente común conocido como el Kiki. Lo conocía toda la policía, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la Guardia Civil. Lo tenían perfectamente fichado con ese amplísimo historial de delincuencia a sus 40 años de vida. Y ya con 47 fue asesinado por ese hombre, por el Kiki, que todavía sigue en prisión. José Manuel Arcos, preguntar sobre todo a la familia, a su mujer, deja dos hijos también. ¿Es un día a día difícil y complicado para nosotros porque os cambia la vida completamente? Entera, nos cambió entera. Yo los despedí a las 10 de la noche y a las 5 menos cuarto de la mañana me estaban llamando. Entonces fueron horas que... y llevo 13 meses pues sin él. ¿Cómo intenta salir adelante? Porque esto tiene que ser muy difícil con dos hijos que son mayor edad, 27 y 24 años. 26 y 24 años, sí. Bueno, no sé de dónde está con la fuerza, pero tengo que sacarla y se preta por ella. ¿La interesa en el día a día intentar salir adelante después de una pérdida tan importante, una grande, un hueco que es muy difícil de poder cubrir, la falta de su marido? Ese hueco, hoy por hoy, no sé... vamos, que sigue estando. Fernando, Paula, Raquel, os escucho atentamente. Gracias. Buenos días. Encantada. Sí, sí, lo hemos... mi abogado y eso lo hemos pedido porque es injusto que la Fiscalía, pida, pida 23 años. Sí, 23 años, que serían menos y es injusto y no se puede hacer esto y hay que pedir lo justo. ¿Qué espero? Pues que se cumpla, que lo que tenga que cumplir y lo que tenga que... lo que le tengan que echar que lo cumpla íntegramente. No, fue a matarlo. No hay otra historia que él fuera a matarlo. Si no quisiera hubiese tirado la pistola, hubiese salido corriendo, pero estuvo ahí, cogió la pistola y lo mató. Sí, se la quitó, se la quitó. Y fue así cuando hizo lo que hizo. Hombre, claro, 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 claro. Es que eso lo diré desde el principio y hasta el final seguiré luchando con eso, que ellos tienen que tener su seguridad. No pueden salir a cuerpo descubierto, necesitan sus chalecos que hoy de momento llevan algunos, sus guantes de corte, su funda antirrobo, todo, todo. Que ellos salgan con todas sus cosas porque son personas que dejan la vida por los demás, conociéndolos sin conocerlas. Entonces no hay derecho a que salgan así. Tienen que salir equipados. Disculpa, comandé a hacer una precisión. Sí, se salgan. Gracias. Sí, porque hay muchas guardias que han tenido que pagarse sus cosas de su sueldo para poder salir a la calle. Y escúchame que no, 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 yo nunca, nunca me voy a rendir y menos por ello y menos por el que no lo tengo. Yo voy a seguir luchando hasta el final. No, pero es que tampoco me hace falta que me pida disculpas. Cuando una cosa se hace, se hace con toda la conciencia del mundo y a mí sus disculpas no me sirven para nada. Yo no tengo a mi marido y eso es lo que importa. Pues mira, lo he dicho desde siempre, desde el minuto cero, como aquel que dice, yo a ese hombre ni lo tengo en mi cabeza, no tengo rencón, no tengo odio, no le tengo nada porque en mi cabeza no está, como he dicho, porque ya bastante dolor tenía yo como para tenerlo también en mi cabeza. Y el día que me tenga que enfrentar a él y verlo, pues lo haré, sobre todo por mi marido, claro. Y el día que me da. Gracias. 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 Pues sí. Hombre, voy a luchar hasta el final, lo he dicho. Y no hasta el final de esto. Seguiré luchando por ellos, por... Y, aparte, por todas las mujeres esas que se quedan sin sus maridos. Y hay mucho detrás. No, no. Desde luego. Claro, claro. Claro. No. 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 No te entiendo. No. 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 No agradecer a las personas que están conmigo, que están a mi lado y que no me han dejado sola en ningún momento. Si me perdonáis y lo digo rápidamente, pues mira, Jucic, Jusapor, mi amigo, bueno, amigos que son guardias, pero realmente son amigos. Sus mujeres, mi familia, mis amigos, como pongo ahí sin tricornio, porque tengo muchos amigos, amigas sin tricornio que están también conmigo. Y entonces sería muy injusta de mi parte decir, y sobre todo a mi abogado que está ahí conmigo apoyándome en todo. Y mi psicólogo y todo. Sí, sí, está aquí a mi lado, sí. Sí. Pues nada, pues muchísimas gracias por todo. Un abrazo. ¿Están fuera? Sí, muy bien. ¿Están fuera, Vicky? ¿Vicky? ¿Cuánto?